El tema número 4 es el proyecto de ley presentado por el defensor del pueblo Carlos Negret que busca nacionalizar a los hijos de venezolanos nacidos en Colombia y que comenzó su trámite en el Senado de la República. El defensor del pueblo Carlos Negret dijo que en este momento para que a los niños venezolanos les respeten sus derechos como el acceso a la salud y a la educación los padres tienen que acudir a la tutela.